Jóvenes, alumnos, muy buenos días. Les habla el profesor Daniel Núñez del área de CTA. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de la célula. La célula, hay que recordar, por favor, que es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la unidad morfológica, significa que es la mínima porción de un ente viviente. Fisiológica, ¿por qué? Porque va a cumplir las mismas funciones que cumple el organismo, pero a nivel microscópico. Quiere decir que si nosotros respiramos mediante los pulmones, en el caso de las células, lo van a realizar mediante las mitocondrias. Ahora, si nosotros tenemos esqueleto, ellas van a tener citoesqueleto. Cada organela u organoide van a cumplir una función específica. Por eso decimos que es la mínima porción o la unidad fisiológica de todo ser vivo. Ahora, ¿por qué mencionamos genética? Porque en el núcleo celular va a guardar información genética, ya sean en prokaryotas que carecen de núcleo o si no, en células eucariotas, ya. Entonces, eso es respecto a las células, chicos. Vamos más abajito. Antecedentes. Es decir, ¿cómo es que llegamos al concepto de que la célula es la mínima porción de vida? Vamos acá. Vamos primero ahí, en el año de 1590, los hermanos Janssen construyen los primeros microscopios. Bien, les explico. Paralelo a él, vamos a tener a Galileo Galilei, ¿ya? Los hermanos Janssen, conjuntamente con Galileo Galilei, van a construir un microscopio. O sea, van a mejorar en realidad un microscopio que ya se había creado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En caso de los hermanos Janssen, en realidad, construyen un microscopio. ¿Por qué? Porque empiezan a observar, digamos, las patitas de los saltamontes, ojos de las moscas, la pulga de los gatos, como mi gato que está maullando acá, etcétera, etcétera. Y Galileo mejora ese microscopio, pero se les atribuye, digamos, a los hermanos Janssen, ¿ya? En el año de 1665, Hooke observa Celdías en una lámina de corcho. Bueno, mi gato todavía sigue maullando porque se acuerda de Robert Hooke. Bien, te voy a explicar. Hooke coge una laminilla de corcho, ahí está, mira, 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 la va a cortar bonito, una laminilla de corcho, esa que sirve para tapar el vino, por ejemplo, y lo pone en microscopio, ¿ya? Al observar el microscopio, ahí está, lo que observa realmente Robert Hooke es esto, Celdías, 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 Celdías. Ah, esto es lo que observa Robert Hooke. Lo que realmente observa Robert Hooke, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ahí está. Observa pared celular de célula muerta. ¿Estamos? Esto es lo que realmente observa Robert Hooke. Entonces, él fue el que observa por primera vez Celdías. Bueno, que luego se cambia el nombre de célula. ¿Sí o no, Kofi? Ahí está mi gato Kofi también explicándoles a ustedes. Bien, seguimos, por favor. En el año de 1684 aparece Van Leeuwen-Hugh que observa microorganismos virus. Claro, hay que entender de que cada vez que va pasando los años van mejorando los microscopios de cada uno de ellos. Entonces, Van Leeuwen-Hugh hace una mejora al microscopio de Hooke. Al hacer una mejora, él observa ya, digamos, agua estancada. Sí, Kofi, observa agua estancada. Sí, ¿y qué encontró en el agua estancada? Observó, de repente, pequeñas amebas. Ahí está, amebas. Observó, de repente, una que otra bacteria. Ahí está. Observa primeros organismos virus, microscópicos. Ahora sí, microscópicos. También se tomó la molestia de observar, el primero en observar, glóbulos rojos. Ya, ese es Van Leeuwen-Hugh. Leeuwen-Hugh también observa espermatozoides. Ahí está. Vamos a ver, espermatozoides va a tener ahí una cabecita, un cuello y su flagelo. Ahí está. Y entonces, al observar los espermatozoides, él plantea una teoría llamada la teoría animalicular. ¿En qué consiste la teoría animalicular de Van Leeuwen-Hugh? Él, según él, él había visto que en el interior del espermatozoide, había un hombrecito ahí, chiquitito ahí. Ahí está, ahí. Ahí estaba. Según Van Leeuwen-Hugh. Y que, este espermatozoide, cuando llegaba al útero de la mujer, la mujer solamente servía para que se desarrolle este hombrecito. Bueno, una teoría un poco machista, pero en aquel entonces fue algo aceptado. Bien, teoría animalicular. Seguimos. Vamos al año de 1831. 1831 aparece Brough que descubre el núcleo. Ahora, Brough descubre el núcleo al estudiar la epidermis de una orquídea. Él observa que las células no son solamente huecas, que había algo central. Ah, entonces, descubre esa cosa central y lo denomina núcleo, núcleo celular, ¿ya? Vamos más abajito. Siguiendo esa misma hipótesis, esa misma idea, en el año de 1835, Tuchardín descubre el citoplasma. ¿De qué forma? Igualito con célula vegetal. Observa de que entre, entre la estructura que va a cubrir al núcleo, a la célula y el núcleo, existía una parte viscosa. Ah, entonces, Duyarrín descubre el citoplasma. Listo. Vamos más adelante. Ya, acá está. En el año de 1838 y 39 aparecen paralelos, o sea, así, Slayden y Swann, ellos formulan la teoría celular. Te explico. La teoría celular consiste en que Slayden, Slayden, al ser botánico, él afirma de que todas las plantas están formados únicamente de células. Y Swann, al ser zoológico, él afirma de que todos los animales están formados solamente de células. Por lo tanto, la teoría celular consiste en que todos los seres vivos están formados únicamente de células. Eso fue la teoría celular. ¿Ya? Luego aparece en el año de 1855, Birchow, que afirma, hace una afirmación un poquito escandalosa para el entonces. Dice, toda célula proviene de otra célula. Omnicélula a célula. ¿Qué significa esto? De que si nosotros tenemos acá una célula, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos una célula. Esta célula ha venido de otra célula preexistente. Y esta otra célula también de otra célula preexistente. Hasta la primera célula primogénita. ¿Ya? Es decir, está hablando ya de una teoría evolutiva. ¿Y por qué fue escandalosa? Porque en ningún momento está hablando del alma. Ah, entonces, él ya fue, digamos, empezó a hablar ya de la teoría evolutiva. Listo. Esto es lo que dice nuestro amigo Birchow, de que toda célula proviene de otra célula. Bien, chicos, volvemos en unos minutos para la segunda parte.